Hola que tal todos, aquí estoy yo, Daniel Wuft, Puticron, y esta vez con la video review de Transformers Titanium Knuckle Sunwave Esta figura pues, está sencilla, los colores no son sobrios, aunque los colores recuerdan a Blaster, pero es Sunwave La compre en mi pueblo, pero esta versión también se consigue en Sir Toys, de hecho fue gracias a Sir Toys, que supe que oficialmente era un Sunwave Porque él la tiene ahí, dice Titanium Sunwave, y ya recordé la línea de juguetes Titanium, que salió ya hace unos no sé cuántos años Pues la verdad yo no los conocía a todos, y no sabía que entre ellos estaba un Sunwave, y pues esta es la versión, knockoff Los colores no son sobrios, se los vieron, tiene esta cosa que es holograma, que le dicen, las cositas que giran Acá también tiene cositas que giran Acá tiene, el botón de volumen, que no rueda Tengo enterado que el original se abre el pecho, para los casetitos, pero este no Aquí parece que debería haber una antena, o no sé qué, este pues, para la transformación Pues, si se hubieran apegado más a la transformación del G1 Hubiera quedado mejor, pero pues quisieron cambiar el esquema Y pues la verdad es que el resultado es un robot con una anatomía extraña Bueno, si están los de Bay, los de Michael Bay, que son muy extraños, pero pues, este no es de Michael Bay Es diseño clásico, y pues tiene una anatomía extraña, que ya ustedes verán Pero si se hubieran podido ahorrar ese problema, si hubieran seguido el esquema original de una forma más fiel Se abren acá, son sus brazos No se puede tener que quitar las pilas Las pilas que se transforman en armas Para poder sacar la cabeza Aquí tiene un postecito, y acá hay el receptor Este, así sirve para sacar el cañón Muy bonitos, muy bonitos Y pues ya aquí está armado nuestro Sunwave Titanium Ahí está, le faltaba estirarse esa pierna Y pues ahí está, ustedes díganme que es lo que le falla ¿Si? Que tiene muy larga esta parte Todo esto es muy largo Las piernas, el fémur debió haber estado acá En lugar de estar tan hasta abajo Y pues así toda esta párpula hubiera estado Y pues ya hubiera quedado con una anatomía más Reconocible Pues ahí está Ya saben, se lo pueden conseguir en Certoys Si les gustó, eso es todo Y pues Certoys.com Eso es todo, adiós